Seguridad 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 Estamos en el municipio de Lanús donde los vecinos se han reunido Seguridad Seguridad Están reclamando seguridad con la convocatoria Seguridad Seguridad Se había circulado por las redes Todos están Esperando Si alguna autoridad se acerca a dar algún tipo de explicación Por el horario dudamos que esto pueda ser así Y bueno, lo que han manifestado hace unos minutos es que no creen en ninguno de los políticos ni los que estaban ni los que están de turno consideran que es toda una mentira y que no pueden vivir tranquilos Lo que la gente quiere es vivir tranquilos vivir con seguridad que los dejen de matar Vemos que hay diferentes familiares de víctimas a la fuerza 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 Ahora los vecinos se van a acercar a lo que es el portón principal un municipio que descartamos que alguien se acerque. Esto está pasando, viernes 9, 18.57 minutos. Como vemos, el municipio se encuentra cerrado. Vemos que va llegando más gente. Son numerosos los vecinos que se están acercando. La movida, tal vez una de las más importantes en el último tiempo en cuanto a movilización. La movida, tal vez una de las más importantes en el último tiempo 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 en el último tiempo. Sino porque mucha gente hoy creyó que la marcha se suspendía Después hay otros que dicen que el domingo 11 Y otros que dicen el viernes 16 A mí se me estaba ocurriendo armar un petitorio Si algún vecino se ofrece Subirlo a las redes, acá hay una señora que me decía subirlo a las redes Para ya ir leyéndolo Y el viernes 16 volver a marchar Todos juntos Pero con más ruido chicos, no, con los aplausos no Acá hay que hacer bochinche Traigan cacerolas, lo que tengan en su casa Una lata de dulce de batata como tenía la señora Para no romper nada Tapas de hoyos, no sé, lo que sea Y exigir que nos atienda Cramer Que es el de seguridad del municipio Y se mete un salitondo Hay que dispañar a la convocatoria Él tiene que estar a disposición del pueblo No nosotros a disposición de él Cuando haga la convocatoria Soliciten la convocatoria A ver, esto es así La convocatoria tiene que estar en la presencia Tanto del intendente como de los dos ministros de seguridad Tanto de la provincia Como del municipio de Lanús Yo creo que la gente está Yo me incluyo, estamos repodridos ya Estamos hartos Discúlpame, hace más o menos dos años Veníamos todos los viernes Acá hay gente que veo Yo vine Nunca nos mira bola La que trajo el megáfono Pero, bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo Aunque nunca hubo respuesta de nada Porque era, graciosamente, todos los viernes Lo que pasa Que acá Estas lacras Porque para mí son lacras Porque me mataron a mi hijo Y nunca tuve respuesta de nadie Y el asesino de mi hijo pasa por la puerta de mi casa Están acostumbrados al lío Al quilombo Que la gente Que nos trata Siempre fueron pacíficas las marcas ¿Entendés? Porque yo he ido al tribunal de Lomas A cortar Me miró el policía Ah, no, es la mamá de Nicolás López No hacen nada Quedate tranquilo ¿Entendés? Entonces ellos están acostumbrados Yo fui a... Hice Que inhabiliten el boliche clase Sí Pero pintándolo Y más de uno me dijo Lo hubieses prendido fuego Dije no No porque quedaba como una villera Entonces, ¿qué hice? Hice que no... Anduve acá, anduve allá Por todos lados Lo inhabilitaron Pero acá la gente Estas lacras están acostumbrados A que la gente seamos... Ellos nos hacen villeros Tenemos que ser villeros Y no discrimino a nadie Pero ellos nos hacen Que nosotros vengamos Que vemos, rompemos Ahí te salen a atender Porque si no Si vos venís a aplaudir De allá arriba Se nos están matando de risa Por eso hay que entrar por la vida legal Por eso hay que entrar por la vida legal Hay que formalizar Hay que formalizar Si no lo formalizamos No sirve No existe Te lo digo yo No existe La mamá de Nicolás La mamá de Nicolás Otra, otra más Las fotos Y lo que se vio hoy Subirlo a Facebook Porque está hablando la señora Está bien A ver, espera Las fotos Y lo que se vio hoy Subirlo a Facebook Sí, claro, exacto A ver si nos escuchamos Hey Dale Habría que utilizar Las redes sociales Inclusive la página Del gobierno de la ciudad El gobierno de provincia De la presidencia de la nación Y poner todas las fancartas ahí Y hay una Hay una Miriam Vení acá adelante Así la gente te escucha Miriam Hay una Adriana Yo crecí en la Nuz Vení Miriam Acá adelante Bueno Perdón Es lo mismo No, así la gente te escucha Hay una página de Yo crecí en la Nuz Donde todos pueden poner Me gusta O lo que sea E incorporar La marcha del viernes que viene Para que sea un poco Más multitudinaria ¿Cómo se llama la página? Yo crecí en la Nuz Por eso les estoy diciendo El que no lo conoce Que la busque en el Facebook Y ahí poner todo lo que pensamos E invitar a todos los que quieran venir Para que esto sea con mucho más gente Porque si no No nos van a dar bolilla ¿Eh? Otra, perdón No tenemos la cordura Porque si no No vamos a solucionar nada No podemos pelear entre ellos No, no Las madres Las madres Que tienen dos hijos Que ya no están Están tranquilas Exacto Entonces hay que ayudarlas Exacto No somos su familia No somos nadie Y estamos acá Para apoyarlas Para ayudarlas ¿Eh? Que podemos ser uno más nosotros Sí Pero no pueden escuchar ellos Por eso hay que organizar De opinión Humilde opinión Es que en realidad Hay que marchar Porque en realidad es la fuerza Que nosotros podemos llegar a tener Pero tenemos que tener un objetivo O sea, marchar por algo Por eso Por ejemplo El objetivo de la marcha Del viernes que viene Es que nos atiende Esta persona Kramer Exactamente Entonces Que el tipo esté enterado Que se va a juntar gente Para verlo a él Entonces cuando él lo esté mirando Por la tele Sepa que le estamos pidiendo a él Y en realidad no da respuesta Pero si venimos por venir Me parece que es movilizarnos Sí Y la gente lamentablemente Se termina cansando Se queda acá chicos Y va dejando de venir Tener objetivos Estaba vos Porque vos No, yo no Sí, vos estabas ¿No? Estabas vos Estabas vos Porque yo me acuerdo Que estabas vos Porque hablabas Y hablabas Y hablabas Sí, sí, sí ¿Me permitís algo? No señora No era yo A ver Totalmente de acuerdo Con lo que vos decís Ahora Estamos viniendo Y no nos están atendiendo Exacto Entonces ¿No sería importante Hacer un grupo Que sea mínimo De cinco personas Que nos comprometamos Espera Espera un poquitito A venir acá un día A la municipalidad A hablar con él Y decirle Mira El viernes que viene A las siete O a las seis y media Vamos a estar acá Queremos tu presencia Y comprometerlo Porque si seguimos viniendo Seguimos viniendo Y esta gente no viene Como vos bien decís Se cansan Y no es nada Y pensionar con los medios Exacto Es nacional Pero vamos a comprometernos Hago una pregunta Perdón Sin entrar en política Esto no O sea Esto no Lo que está pasando Con las muertes ¿No es política? Y no Obvio que sí Obvio que sí ¿No? Bueno Entonces tenemos que trabajar De otra manera Sin entrar en política Porque lamentablemente Los que nos reunimos El viernes que viene Podemos ser el doble Y no tenemos fuerza Entonces hay que manejar De otra manera No sé Yo no digo matar gente Ni nada por el estilo Pero movilizar a Lanús De alguna forma Porque aunque parezca mentira Esto De lo que se está haciendo Acá en Lanús Casualmente Hay una sola liberada Esa es la forma De pegarle una patada En el culo A la gobernadora Y nosotros pagamos el plato Entonces señores O despertamos Una vez por todas O nos vamos a tachos Igual voy a discernir en eso ¿Eh? El año pasado No estaba la gobernadora Y mataban todos Sí, pero ¿no te parece raro Que hay 25 muertes En un mes acá? No, no 25 muertes en la nube A ver ¿Usted cree en los medios? Yo no creo en los medios ¿En los números? No, en los medios No, yo no creo en los medios Pero yo me fijo Que hay 25 muertes Cuando sale gente violada Todas las violaciones Ahora el tema es Lanús Lanús caliente Todos notan En realidad están matando gente Sí, pero escúchame No, no Pará, pará Saquemos Rosario Saquemos Rosario Porque hay narcotráfico Pero ¿por qué Lanús? Porque es el tema del momento Porque salió No, porque Lanús Por ahí fue una zona liberada No, no, no Pero es No, no No, no No, no Es una zona liberada Porque realmente Todos están en la joda Esa es la joda No puede ser que se roben En una cuadra Tiene negocio Y la policía venga a la hora A ver A ver A ver A ver ¿Qué va a hablar la mamá? La gente tiene miedo Y entonces ¿Qué va a hablar la mamá de Nicolás? Para nosotros es terrible Pensar que iniciamos un día Fuerte Sin nuestro hijo Y que terminamos el día Sin nuestro hijo Porque nosotros éramos cinco Siempre para todos Y nos está faltando Vemos por ahí que Todos hacemos análisis Porque nos vemos en la obligación Es un momento de mierda Para todos Porque es un vecino de Lanús Son varios vecinos de Lanús Muertos En manos de esta gente Y nos ponen a todos En una controversia Con nuestros valores A mí me molesta pensar Que quiero que Quiero verlos Quiero verlos muertos A mí no me interesa La justicia para cierta gente Pero Si quiero pensar En una sociedad Como la que yo le mostraba A mi hijo Tengo que pensar Que tiene que actuar la justicia Claro Lo que nosotros Lo que nosotros tenemos ahora Señora Es esto Nosotros somos vecinos Y nos conocemos Y sabemos lo que queremos Tenemos que buscar Que no haya Ni más Nicolás Ni más Juanchi Que no hayan Que no hayan Chicos muertos Y que la justicia Nos alcance Te matan a vos Yo estoy criando Tratando de riar A mi nieto En ese momento Mi hija andaba ahí Con el cabrón Juntos Cuando lo mataron Y mi nieto Tenía un año Nosotros tratamos De salir adelante Por mi nietito Con la que No se puede Pero Se destruyen Yo siempre digo Está destruida Las mamás Que pasamos por esto Es horrible Estamos muertos Caminando Exacto Yo me siento muerta No sale Alguien más Porque capaz que ni vino A trabajar el intendente Hoy viernes Debe estar en la casa Ni vino a la municipalidad Claro que sí ¿Sabes qué pasa? Que como yo les decía Nos vemos en la obligación De hacer un análisis De lo que está sucediendo El señor tiene razón Hay un montón de cosas En el medio No nos olvidemos Que ¿Cuánto tiempo hace Que el anuncio Está paseada Quieres que te cuente algo Ya hicimos marchas Anteriormente Acá enfrente todavía Hay 44 cruces Pintadas Que las pinté yo Con mis manos Con otra gente Acá llegó a haber 3.500 personas Caminando Lamentablemente No una Casi hicieron 10 Después se fue Desdibujando Lamentablemente Cualquier persona Que esté adentro Sea quien sea Que está ahí adentro Va a pasar lo mismo Si no siente No es Perdón Es una metáfora Sea quien sea Que es el intendente Ya al anterior Nos pasó lo mismo Si no nos hacemos Valer por la presencia Por el número Por los medios O por lo que sea No nos van a dar bolilla Y si volvemos A cansarnos De venir Dentro de 2 o 3 años Vamos a volver A hacer otra marcha Dije Hay 44 cruces Más allá de tu opinión De si son 22 muertos O no Si lo que se dice Son 22 muertos En 9 meses Es la mitad De los muertos De los últimos 10 años Pero son 22 Desde que se dieron A conocer ahora Es decir Matan gente Todo el tiempo Pero no importa Más allá de nosotros Tenemos que venir A pedir que haya más Déjame hacer un número Acá La iniciativa No es porque Ya te digo No es política Acá tenemos que venir Porque nosotros queremos Poder salir de nuestras casas Queremos ir a laburar Y todos los que estamos acá Queremos ese fin Salir tranquilos Que tu hija puede ir a la escuela Tranquila Que vaya a estudiar Que vaya a trabajar De alguna manera También comunicarse Con el Este cojo Que está acá Y de alguna manera Si necesita una ayuda Una ayuda De los vecinos Que le podamos brindar Una ayuda Porque esto No es solamente Un ataque a nosotros Es un ataque a ellos también Ellos no se mueven Porque están agarrados Por la misma policía No puede ser Que en Caguazú Robaron tres negocios En una cuadra Y la policía llegó a la hora ¿Eso no es zona liberada? Está zona liberada Bueno Entonces Si es zona liberada ¿Qué hacemos? Yo vivo en el sitio Como te diga Eveler Y a la noche Los chicos están dejando El colegio No te quepa la menor duda Porque no quieren ir al colegio Porque les roban Están dejando los colegios Efectivamente Están diciendo Ay no Los pibes no van al colegio No, no van al colegio Porque temen por su vida Los profesores Y esa escuela terciaria Y se están alejando Del colegio Zapatillas así Libros no No es eso Y no es política Habría que de alguna manera Comunicarse Con el mismo Este cojo Que está acá Y tratar de que Nos entiendan Ven acá Vamos Vamos Arredondea Sí Porque la gente se va Porque Digamos Se van a ir Y no vamos a tener Nada en claro Acá Lo que nosotros Necesitamos Es un papel Donde nosotros Podamos Firmarlo Inclusive Hay gente Que seguramente Deben tener negocios Oficina Lo que sea Llevar Y entonces Con las firmas Es un poder Que tenemos Para presentárselo A alguien Porque si no Nadie va a venir A escucharnos ¿Entendés? Sí Yo me acuerdo Alguien Que sepa Del tema Está bien Me gustó esa idea Que digo Alguien que sepa La buena idea O lo que sea Que haga una nota Para presentarla Donde la tenemos Que presentar En la televisión En el consejo Acá En cualquier lugar Pero necesitamos Un papel Que nos avale Porque si no No nos van a escuchar